Michelle Salas, hija mayor de Luis Miguel y Estefany Salas, se ha viralizado estos últimos días pues celebró su boda junto a Danilo Díaz este 14 de octubre. Sin embargo, en redes sociales circularon unas imágenes de cómo lucía antes de sus cirugías. Aquí te mostramos La influencer de 33 años de edad se ha convertido en un icono de la moda, pues a través de Instagram comparte fotografías que reflejan su elegancia y frescura, siendo contratada por marcas de lujo. Aunque la joven ha querido mantener en silencio sus operaciones, aquí te contamos de algunos cambios drásticos que se pueden ver en imágenes comparadas a cómo lucía sin ellas. Michelle Salas optó por ponerse carillas dentales, es decir, se realizó una reconstrucción dental para que sus dientes que solían ser pequeños se vieran un poco más estéticos, así como que sus encías se estuvieran un poco más pequeñas. Al mismo tiempo, se puede notar que sus pómulos ahora son más pronunciados, lo que podría asegurarse que se realizó una ligera bichectomía. Comparado con las fotos de su juventud, Michelle parece haber aumentado sus labios o tal vez su volumen se deba a las carillas que se puso para mejorar su dentadura. Estas son las cirugías que supuestamente se ha realizado la joven. Operación de nariz, diseño de sonrisa, reducción de cachete, aumento de labios y perfilado de mandíbula. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias!